A la vez que ese video subió, ya te modiste. Sí, porque tú lo eliminas y como quieras es peor, porque ya, si alguien lo cogió. Ya Molusco lo bajó. Ya Molusco lo puso y entonces como ya Molusco lo fucking puso, se va a ver peor porque yo ya lo eliminé. Lo fucking puso, estaba en ese título que le vendiste. Lo fucking puso Molusco, entonces ya yo lo voy a eliminar y ya me voy a ver peor. Entonces ya me tengo que aguantar. Pero pues hace parte del paquete y yo quiero el paquete. No, verdad, es complicado, pero así es. Así es. Pero al final del día yo creo que hay más cosas buenas que malas dentro de lo que hace. Sí, y tú sabes una cosa, yo eso lo he entendido estos días. Es como que todo en la vida es una balanza y como te quitan te dan y no se puede todo perfecto. Entonces nada, o sea, yo vivo muy bien. Gracias a Dios mi familia vive muy bien. Me puedo dar gustos. Viajo en un avión privado. Me compré el carro de mis sueños. Estoy haciendo música que toca el corazón de millones de personas. Entonces vamos a mirar este lado. ¿Eres el carro de tus sueños? Yo me compré un Ferrari. 2021. Ah, en aquí. Molusco lo fucking puso también. Me lo puse. Me lo puse. Tú no me sigues, pero me sigues. Es que yo como ahorita, pero yo ya limamos las perezas. Ya limamos las perezas. Ya limamos las perezas. Es que nunca supe porque estaba media molestita conmigo. Digamos que en la cuarentena. ¿Qué dije, Dios mío? Señor me acuerdo. Esto es un cara a cara. Aquí vuelven y ponen el chan, 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 chan. Por favor. Yo vengo a mí. Me busco tantos problemas y quedo con Karol G, puñita. Ey. Me terminaste con Ema. Literal me terminaste con Ema y dijiste que tenía las pruebas que te habían dicho que una persona que sabías y que tenías todo. Yo literal comiendo pizza, viéndome una fucking película con Ema en la cama de mi casa. Yo dije eso. Sí, lo dijiste. ¿Dónde carajo? Voy a buscar la entrevista. Listo, la voy a buscar y la vamos a poner aquí. No, 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 no. No, pues si acaso no la busquen. Y yo era sentada y yo decía, pero... Pues si acaso no la busquen. Y yo era sentada y yo decía, pero me estoy comiendo una pizza contigo y este man está diciendo que tiene pruebas y que le dijeron todo. No, pero es que Anuel nunca me dijo nada. No, no. Que Anuel es lo que manda un rafagazo por DM. Aquí me van a poner un chan, 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 chan. Más fuerte que el otro. ¿Listo? El de sonido. Gracias. Ustedes no saben lo que fue ponerme y sentarme a hacer esa entrevista. O sea, literalmente yo le decía, no vaya. Rimo, mis managers, como que no me voy a sentar. Es que es mi dignidad. Es que yo no le voy a dar una entrevista. No se la voy a dar. Porque si como el man ha comido y ha recomido de hablar de mí, de terminarme y de juntarme, pues no le voy a dar una entrevista. Y terminé haciendo la entrevista. Imagínate. Pero no estás arrepentida. No digas que no. No, es que me dijeron que te ibas a portar bien. No, pero es que yo me he portado bien contra el mundo. Y yo dije, no importa si se va a portar bien o se va a portar mal. Yo me voy a sentar y le voy a decir lo que le quería decir. Y me voy a parar y me voy a ir. No, 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 no. Mentiras, volví. No, 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 no. Que mentiras, lo dije. Listo, lo dije. Coñeta, se desahogó. Ay, sabes que te voy a decir una cosa. Te acordás que ahorita te dije que había algo de mí que no me gustaba, que era que no era capaz de decir las cosas. Imagínate que ya estoy aprendiendo a decirlo. La estás rep... Y que esto lo ponga fucking molusco. No. No, y voy a poner el caption de esta entrevista. Karol G barre el piso con molusco. Ay, traigan una escoba. Coño, no, pero... Me emborraché. Me gustas eso a vos. Tengo que buscar ese video en serio. No me acuerdo. No me acuerdo en serio. Estoy cabrón, estoy olvidando de más. Que yo grabo como cinco videos diarios para YouTube. No, y a los que, por favor, a los que me encuadraron con el joyero y con el uno y con el otro. Y no, yo no sé cómo hago para tener tantos novios. Eso está cabrón. Me rinde mucho. Impresionante. Yo te digo, pero es que... ¿Dónde es Karol y sacan tanto tiempo, puñeta? Yo no sé. Pero pues, salud. Pero yo no hablé nada de eso. ¿O sí? No, yo no recuerdo eso. Digamos que para no hacerte el cuento largo con... Yo no hablé de eso. 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 Mira, este... Vamos a cambiar el puto tema. Es que yo soy súper cool. No, y se nota. Es súper chula. Es súper chula. Entonces voy a dejar ese tema ahí. Es que entonces voy a... No, no. No, no. No, no.